La Orquesta Mulense 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 Puedo ser como soy, no tengo que cantar Y tú me das amor y vive en casa ¡Arriba conmigo, hermano! ¡Arriba, arriba! Me das amor y mucho más Me das amor y libertad Ok, ustedes van a hacer esto a la hora No me voy a tardar mucho porque tengo que seguir en... Me das amor y libertad Me das amor y libertad De todos los amores que yo he tenido Las zonas tuyas han recogido Me das amor y mucho más Me das amor y libertad Y es que yo tengo, tengo Me das amor y mucho más Me das amor y libertad Tengo Tengo un amor puro y chisteo Que me quiere de verdad Me das amor y mucho más Me das amor y libertad Puedo ser como soy, no tengo que cantar Y tú me das amor y libertad Me das amor y mucho más Me das amor y libertad Y es que yo tengo que conformarte Y es que yo tengo que conformarte Me das amor y mucho más Me das amor y libertad Porque cani es cani y no te lo paga ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia! Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Oye, Colombia, yo te quiero, mi paludo de verdad Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Puedo ser como soy, no tengo que cambiar Si tú me das amor y libertad Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Tengo, amor no hay sin feo, que me quiere, debe no Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Tengo, amor no hay sin feo, que me quiere, debe no Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Y ahora conmigo dice, la mano arriba dice ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡Salud Colombia!